Con alegría y entusiasmo, alumnos y maestros de la Escuela 14 de Julio del Barrio San Juan Bosco recibieron al alcalde Quintín Soriano en la inauguración de varios proyectos de este centro educativo. Y es que va desde una pintura del centro a la construcción de bodegas y restauración de otras áreas. Entregando el proyecto terminado, pintura total exterior e interior, baños con cerámica y todos los baños cambios. Una bodega para meter lo que es el alimento de ellos, restauración de la gradería también, el tanque de agua también. Y en enero colocamos 12 aires acondicionados que van a llevar ahí. Nos recibieron muy bien. También llegaron ciudadanos de dos cuadras que quieren la pavimentación. Vamos a comenzar ya el 10 de noviembre a pavimentos participativos de dos cuadras. También vamos a aclimatar el centro de salud que lleva el nombre Quintín Soriano. Yo no sabía ver en realidad. Y ellos me pidieron el apoyo para aclimatar y restaurar ahí también. Yo creo que es importante que los centros de salud donde se reciben a los niños, por ejemplo, a la gente de la tercera edad, estén bien, bien, en un lugar cómodo. Para el próximo año esperan poder ejecutar más obras en este barrio y concluir con la entrega de aires acondicionados en este centro educativo. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión informó Cristina Costa.